Las infecciones de orina son una de las patologías más frecuentes entre neonatos y bebés. Incluso en la edad adulta tienen una especial incidencia dentro de la población en general y de las mujeres en particular. Si no se detecta a tiempo una infección de orina puede acarrear importantes consecuencias. Por eso, en el siguiente vídeo de OnSalus te explicaremos todos los síntomas de la infección de orina en bebés y así evitar que tu hijo sufra esta afección. Síntomas de la infección de orina en bebés Como ya hemos dicho, la infección de orina es bastante frecuente entre los niños, sobre todo en las niñas. La causa de que ellas estén más expuestas a esta patología se debe a la anatomía femenina, con una uretra mucho más corta y el conducto de la orina mucho más cercano al ano, por lo que para los gérmenes es mucho más fácil llegar allí. Como la infección de orina se puede presentar en cualquiera de las estructuras anatómicas por donde pasa la orina, desde los riñones a la uretra, depende de dónde se produzca la infección se observarán unos síntomas u otros en el bebé. Y a continuación te los explicamos. Infección en la vejiga La infección en la vejiga se llama cistitis y suele ser la más habitual en las niñas. Entre los síntomas que debemos tener en cuenta para poder identificarla encontramos dolor en la zona baja del abdominal, sensible al tacto de los padres. Tanto el color como el olor de la orina es más fuerte de lo que es habitual en el bebé. Cuando orina se observa dolor. Y uno de los síntomas determinantes de la infección es la polaquiuria, es decir, orinar más veces de lo habitual, aunque es así en menos cantidad que normalmente. Infección en el riñón Cuando la infección de orina afecta a uno o a los dos riñones se llama pielonefritis, siendo en este caso mucho más grave que la cistitis y que de no tratar se puede dejar importantes secuelas en los riñones del niño. A los síntomas anteriormente descritos hay que sumarle otros como irritabilidad en el niño, fiebre, vómitos, no querer comer y perder o estancarse en el peso. A pesar de que no sea una afección fácil de detectar a simple vista por los padres, sobre todo en esos casos en los que el bebé aún no habla, al ser una infección relativamente frecuente en los bebés, los médicos y pediatras suelen fijarse en ella cuando un niño no se encuentra bien y no encuentran de dónde procede ese malestar. Y hasta aquí este vídeo de Onsalus. Si necesitas más información, no dudes en visitar el link al artículo principal que encontrarás en la descripción y dejar un comentario o un like si este vídeo te ha gustado. ¡Hasta la próxima!